Termina un año, se nos va este 2015 con algunos memores, algunos acontecimientos no muy positivos para muchos como la crisis de los refugiados, los atentados en París o el terremoto de Nepal pero afortunadamente para el mundo siempre existe una luz en el camino, el conocimiento les presento lo mejor de la ciencia de este 2015 El sistema CRISPR, la herramienta de edición genética que fue la protagonista de los premios Princesa de Asturias a la investigación científica y tecnológica es uno de los símbolos que marcaron a la ciencia en este 2015 su funcionamiento se asemeja a un bisturí molecular para editar el genoma, la cadena que contiene toda nuestra información genética y aunque la publicación del sistema CRISPR en la revista Science fue desde 2012 esta nueva técnica para aplicarla la hace accesible en este 2015 a un gran número de especialistas en todo el mundo esta herramienta de ingeniería genética ha sido uno de los mejores avances de la ciencia en 2015 porque se ha demostrado su eficacia al editar el genoma de forma más rápida y precisa que las técnicas convencionales de ADN recombinante lo que ha generado ya fuertes debates bioéticos que sin duda nos llamarán a la reflexión ya que para especialistas y científicos editar bebés es irresponsable En pleno verano pudimos ver con mucha emoción de cerca al planeta más pequeño del sistema solar y esto gracias a la sonda New Horizons de la NASA que visitó este planeta enano con el objetivo de recopilar datos desconocidos hasta la fecha de Plutón gracias a esta misión hemos podido conocer imágenes espectaculares de este pequeño planeta y algunos de sus satélites como Caronte Hidra Onyx la llegada a Plutón nos permitió descubrir que el planeta enano presentaba una extraña atmósfera azul que según los resultados de New Horizons también tendría trazas de hidrocarburos De acuerdo a las observaciones de la NASA Plutón permanece geológicamente activo lo que ha permitido la erosión y el modelado de su superficie además un método para clasificar a los planetas de una forma más sencilla ha establecido que a nuestro pesar Plutón seguirá siendo un planeta enano La ciencia en este 2015 también ha hecho historia en cuestiones políticas y económicas El acuerdo de París alcanzado hace solo unos días marcará un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático La alianza realizada por 195 países dio la sorpresa de incluir a los más contaminantes Estados Unidos y China Alianza que tiene como meta impedir que la temperatura del orbe sobrepase los 2 grados centígrados ¿Se logrará? Con la reapertura del gran colisionador de hadrones el LHC, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo pues se volvió a acelerar protones al 99% de la velocidad de luz a un rango de energías histórico de 13 terelectrovoltios que significan billones de voltios También se dio a conocer antes de que terminara el año los primeros indicios de una posible nueva partícula seis veces más masiva que el bosón de Higgs y que no cumpliría el modelo estándar de la física Estos resultados preliminares deberán ser confirmados en 2016 año en el que por primera vez en la historia del CERN una mujer asumirá su dirección, Fabiola Gianotti que tendrá como meta la detección de materia oscura y la conformación de la supersimetría Marte junto con Plutón ha sido otro de los protagonistas de la exploración espacial del año La detección de sales hidratadas en el planeta rojo son un indicio más de la existencia de agua en Marte que se une a otras evidencias sobre la presencia de agua líquida en este mundo vecino El hallazgo coincidió además con el estreno de la película The Martian un largometraje que junto a Jurassic World llevó a la ciencia en 2015 a la gran pantalla y a ser noticia mundial Ustedes creen que algún día podría ser habitable Marte como el actor Matt Damon en su papel de Mark Whitney pudo sobrevivir durante tres años alimentándose solo con papas que él mismo sembró en suelo marciano Un grupo de investigadores descubrió en Sudáfrica restos de una especie Homo naledi considerado como un mosaico anatómico y a medio camino entre el género del Homo y el Astrolopithecus La especie fue descrita este 2015 por Berger y colaboradores a partir de los fósiles de al menos 15 individuos de edades diferentes encontradas en la Cámara Dinaledi de la cueva Rising Star cerca de Johannesburgo en Sudáfrica en la denominada Cuna de la Humanidad Hasta el momento el yacimiento ha proporcionado unos 1550 restos entre fragmentos y huesos completos de prácticamente todos los huesos del esqueleto siendo la mayor concentración de restos de una misma especie de homínido en toda África Este año se cumplieron 100 años de la publicación de la teoría de la relatividad La investigación sigue tratando de confirmar una vieja predicción de Albert Einstein las ondas gravitacionales Aunque la ciencia en 2015 no ha podido determinar su existencia cada vez más estamos muy cerca El experimento Advanced o el lanzamiento de Lisa Pathfinder son algunos de los hitos importantes que ayudarán sin duda a descubrir las ondas gravitacionales en el futuro Así podremos cumplir el sueño de Einstein y de esta manera también alcanzar uno de los retos más importantes de la física para la próxima década La misión Rosetta protagonizó uno de los grandes avances científicos el año pasado pero un mal aterrizaje de Philae sobre el cometa 67P en el que halló moléculas orgánicas provocó que la sonda entrara en hibernación apenas el pasado mes de junio de este 2015 Sin embargo al recibir la luz solar para recargar sus baterías el módulo despertó Tras la sorpresa inicial la misión europea ha seguido estudiando de cerca al cometa 67P en el que ha podido determinar su forma y la presencia de oxígeno molecular por primera vez Un año después del aterrizaje de Philae sobre el cometa 67P este también pasó por el perihelio solar en este viaje hacia el punto más cercano a nuestra estrella y como consecuencia de las elevadas temperaturas Rosetta también captó la emisión de gas y polvo procedentes del cometa 67P Dados los buenos resultados obtenidos hasta la fecha la Agencia Espacial Europea anunció además que la misión se prolongaría hasta septiembre de 2016 ¿Se imaginan bebés de tres padres genéticos? Esta era una idea que se barajaba desde el año 2013 la posibilidad de que Reino Unido autorizara la reproducción asistida que utiliza el ADN de tres personas La votación final se produjo a principios de este año y el resultado convirtió al país británico en el primer país del mundo en aprobar bebés de tres padres genéticos La decisión en la Cámara de los Comunes ayudará a cientos de parejas a evitar que sus hijos padezcan enfermedades mitocondriales De nuevo la ciencia en este 2015 se entremezcló con la política con el fin de apoyar a estas familias no sin levantar un importante y fuerte debate bioético en Reino Unido Antes de que New Horizons llegara a Plutón otra misión iba a ser historia al visitar por primera vez un planeta enano Ceres que se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter Este año la sonda Dawn lanzada para investigar el anteriormente conocido como asteroide más grande del sistema solar se aproximó a su objetivo La NASA se llevó algunos meses tratando de develar que eran los misteriosos puntos blancos de Ceres depósitos de hielo, sal, tal vez una roca o un geyser El misterio fue resuelto hace unos días cuando un estudio en Nature confirmó que las manchas blancas eran depósitos de sal Además de resolver esta incógnita, Dawn ha estudiado la superficie del planeta enano Sus conclusiones sobre el relieve montañoso se unen a otros resultados importantes en la exploración espacial de 2015 como el hallazgo de un océano global en Encédalo, la luna de Saturno o los descubrimientos de la misión Kepler sobre exoplanetas que podrían albergar vida La empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, hizo historia este mes de diciembre al lanzar el cohete Falcon 9 y regresar a tierra, algo que nunca había ocurrido antes La importancia de un logro como este radica en que hasta antes de este logro tecnológico de SpaceX todos los viajes que se habían hecho al espacio, ya sea dentro de misiones de abastecimiento o para poner en órbita satélites, pues los cohetes se destruían y se perdían una vez que habían completado su misión Con el regreso de este cohete, estamos ante la nueva era de cohetes reutilizables lo que llevará a una gran disminución de los costos ya que no será necesario fabricar nuevos cohetes para cada misión ¿Qué les parece lo más relevante de la ciencia de este 2015? Soy Berta Alicia Galindo, hasta la próxima Alcanzando el conocimiento La herramienta vital La herramienta vital